El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. El Radar de los Barrios es El Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios, con Ebedín Martínez y los voceros de las comunidades del país. La calle reclamando sus derechos, que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy, pues como todos los viernes, me acompaña en este espacio mi compañera Luisiana Caicedo. Hoy vamos a estar abordando un tema, pues sí, digamos que complejo, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de nuestros amigos de la mesa social. Hoy vamos a compartir con ellos cuál es la visión que tienen ante los escenarios actuales, siempre tomando, y se los decía hace un rato, pues este maravilloso apellido que ellos han adoptado como es lo social. Cómo estos temas que angustian a la gente, cómo estos temas que deben conectar la política con lo social, pues deben prevalecer. Y cómo lo ven ellos en este momento. Muy buenos días, Luisiana. ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a la radio audiencia y, bueno, bienvenidos los amigos de la mesa social de Caracas. Saludos a Aznán, Gustavo, Emilio. Bienvenidos. Así es. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Evelyn. Gracias, Luciana. Saludos a Udo Escucha. Feliz inicio de fin de semana. Gracias. Entonces, bueno, aquí estamos para responderle a todo lo que tiene que instalar en la mesa social, que es nuestro rol, que es lo que pensamos sobre la situación del país. Sí. Yo quisiera empezar con esa frase que ustedes utilizan mucho en sus videos y cuando comentan, del 1x10. Entonces, yo quisiera saber lo que es el 1x10 social. ¿Cómo lo implementan? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿De qué se trata exactamente? Mira, ese lema, el 1x10, es un lema viejísimo. No es un lema. Siempre lo han utilizado los políticos. Los anteriores, lo que llaman Cuarta República, han utilizado el lema 1x10 para los trabajos electorales. Es una forma de estructurarse. Sí, estructurarse. El actual gobierno lo está utilizando solo a pago, pero es político. La gente tiene que anotarse en la página. Inclusive, yo vi un chat donde si no te llegan los bonos, tiene que anotar. Tiene uno de los programas del gobierno. Entre ellos, el 1x10. O sea, lo utilizan como para el control social. Por eso nosotros contrarrestamos eso. Ni uno ni el otro, ni electoral, ni para el control social. Lo nuestro, el 1x10 comunitario. Nosotros ubicamos los 10 problemas, porque los problemas son inmensos. Ubicamos los 10 problemas más prioritarios de cada parroquia. Y las vamos enfocando, visibilizando poco a poco. Por eso es que se llama el 1x10 comunitario que rechaza toda esa maniobra de los políticos, olvidándose de los problemas sociales de la gente. Ok. Entonces, es un 1x10 de problemas en cada parroquia. En cada parroquia. Visibilizar por lo menos 10 problemas más prioritarios de cada parroquia. Sí, bueno, Luisiana, cuando hacía esta pregunta, venía, por supuesto, recreaba un poco todos los videos que los amigos de la mesa social, para los que no lo saben todavía, hacen este recorrido en las diferentes comunidades de todo el municipio libertador de Caracas, escuchando a los vecinos, escuchando las problemáticas, por supuesto, haciendo siempre propuestas. Bueno, invitando a los vecinos a organizarse para denunciar, para hacer contraloría social. Acá en este espacio hemos tenido a la mesa social con vecinos del Valle, de Katia, de La Vega, de distintos, del recreo de distintos sectores de Caracas, justamente haciendo ese enlace. Entonces, en cada video escuchamos a Adnan o a Gustavo o a Emilio, el 1x10 comunitario o el 1x10 social. Entonces, bueno, qué interesante sería que ese 1x10 también tenga respuesta por parte de las autoridades, porque, bueno, han sido bastante graves. Así sea uno de cada 10. Claro, porque esto, exacto, porque estas son las problemáticas que van afectando directamente a los venezolanos y a eso quiero, eso quiero, voy a enfocar mi pregunta, Gustavo. La mesa social tiene un norte, hay un objetivo y, por supuesto, estos métodos, estos medios que han implementado ustedes, para mí, para Eveline Martínez, son los correctos. El llegar a estas comunidades donde nadie llega. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la invitación que hace la mesa social a través de estos métodos implementados, tanto para el gobierno como a la oposición? Porque si hay algo claro es que la gente en los sectores populares, la gente en las urbanizaciones de todo el área metropolitana o del distrito capital, pues están prácticamente abandonados por las autoridades o por la dirigencia política de un lado y de otro. ¿Qué busca la mesa social en ese sentido? Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio y un saludo a todas las comunidades, porque precisamente ya cuando uno va a las comunidades, yo creo que ya vamos a tener que aumentar ya no uno por diez, sino uno por diecisiete, de tantos problemas que hay. Y problemas que son, este, le dan soluciones, porque sí ha habido efectividad en algunos lugares, pero esos son pañitos de agua. Por ejemplo, en el valle cambiaron un tubo, pero en vez de ponerle el tubo con capacidades, más bien hacen una reducción de tubo. Eso cuando mandan el agua, eso explota. Entonces, nuestro llamado es ir a las comunidades, y eso es el mensaje que le damos nosotros a las organizaciones partidistas, que no se ocupen solamente de su intención de tomar el poder, de ser parte de unas políticas gubernamentales, sino que también se sensibilicen con la sociedad, porque la sociedad ahorita tiene tantos problemas que no está pendiente en la parte política. Ya los partidos tienen que cambiar la metodología y hacer ese acercamiento sensible con la misma población, para que puedan tener un atractivo y traer un programa, un proyecto sólido, de acuerdos con todas las organizaciones, y que eso enmarque lo que es la unidad real. Porque se ve como que si hay un divorcio, y eso es preocupante, porque la gente quiere un cambio. La gente ya no, estamos cansados, ya son 23 años prácticamente consecutivos, porque lo que dice la gente en la calle, mira, yo estuve en estos días fuera de Caracas y escuchaba conversaciones, y después cuando llegué a Caracas, gente que viene del interior que se regresaba, hablaban igual y decían que ya estaban cansados, porque este es un periodo político continuo, y que se están lanzando a la palestra política como que si estuvieran nuevos, llegando recién, recién llegados. Y por la parte opositora, el mensaje que nosotros les enviamos es que las apetencias las echen a un lado, porque es el país que nos necesita. Entonces vamos a sacrificar, porque yo no veo que hay sacrificio, aquí todos tenemos que sacrificar algo, y es por el país. Ya después que se recupere la estabilidad emocional, la estabilidad política, la estabilidad económica, pueden volver en un marco democrático a volver a competir, a volver a sus identidades políticas, pero ahorita hace falta un solo partido para poder competir con esa minoría que es la que se está midiendo, porque si tú te pones a hacer un análisis de todo ese panorama político-electoral, se ha ganado por minoría, porque el 80% de la población se está negando a la participación porque no hay atractivo, no hay una oferta, no hay solidaridad, no es sólida la política, ni hay el mercado atractivo para la gente poder decidir si me voy a votar aquí o me voy a negar. Entonces el llamado es eso, vamos a unirnos. Claro, hay un tema cuando hablas de las apetencias que son válidas, porque no decimos que no, sin embargo hay un momento político y social difícil que vivimos en nuestro país, un momento que nos invita ciertamente a dejar de lado estas apetencias a reconocer las necesidades humanas que tiene el ciudadano y esto ustedes lo están dando a conocer, de esta manera lo veo, o sea, dar a conocer las necesidades humanas, aquí para nadie es un secreto que tenemos años en una crisis social, alimentaria, una emergencia económica, humanitaria, se me había ido la palabra, una emergencia humanitaria que nos invita a reconocer esas necesidades humanas que hay y dejar de un lado las apetencias y buscar cuál es la vía que nos permita políticamente y de una forma no violenta, por supuesto, salir de esta situación. En los próximos años se acerca un proceso electoral. La mesa de Caracas, más allá de todo esta, la mesa social, perdón, más allá de todo este trabajo social que ha hecho, me imagino que también ha hecho un trabajo interno, me imagino que han tenido pues reuniones, debates, y cómo ven ese proceso que dentro de dos años aproximadamente, año y algo, viene para los venezolanos, lo ven como una oportunidad, lo ven como una amenaza, lo miran con temor. Cuéntanos un poco, Hernán y Emilio, en ese sentido, cómo se ha dado el debate interno entre ustedes. Mira, nuestro primer interés como meso social es el bienestar de la gente. Ven nuestra gente tranquila, ven nuestra gente con un nivel de vida satisfactorio, nosotros queremos ver cuando una escuela en el barrio que funcione bien, que tenga unos profesores que ganan lo suficiente como para dar una clase con ganas, que la gente, los muchachos nuestros salgan bien preparados, pero cómo puede ser hecho si no le pagamos bien a los profesores, si no arreglamos la infraestructura de la escuela. Queremos ver al hospital con buen servicio, y cómo es eso, comenzando por atender bien al camillero, a la camarera, a la enfermera, al médico. Entonces, todo esto, y queremos ver que cuando tú abra el chorro, salga agua, que la luz no se vaya a caer a ratito, que el artefacto no se queme, que la basura se recueja a tiempo. Entonces, tenemos, si vemos todo esto, todos los servicios están por el suelo, y vamos de mal en peor. Cada día estamos peor, cada día estamos peor, cada día el nivel de vida de la gente está más abajo, entonces los profesores no ganan lo suficiente, y en vez de que el gobierno lo ayude, ya ha demostrado que es incapaz, incapaz. Entonces, la gente busca esperanza, la gente busca, la gente quiere tener esperanza en algo. ¿Y cuál es esa esperanza? Nosotros la tenemos próxima. Nosotros somos gente pacífica, nosotros creemos que las elecciones son las que derimen la diferencia, donde el pueblo, a través del voto, puede lograr el cambio. Y tenemos la oportunidad del año 2024, una oportunidad de mejora social, de mejorar el nivel de vida. Entonces, ahí es donde viene nuestra exigencia de los partidos políticos. No pongan en peligro la esperanza de la gente, no pongan en peligro la esperanza de la gente y mejor ese nivel de vida. Tienen que unirse, dejar la diferencia entre ustedes, dejar los intereses grupales, los intereses personales, exponer los intereses de la gente por delante. Los partidos políticos están llenos de trabajadores sociales. Nosotros reconocemos esto, solo que no le dan oportunidades. Por favor, denle la oportunidad a su propia militancia, que nosotros tomamos en los barrios y muchas veces traemos para acá la gente que son militantes del partido y están llenos de inquietudes, pero no dan chance. No dan chance porque los que tienen la voz cantante en los partidos no le dan la oportunidad de expresarse y tampoco tienen un programa para recoger esas inquietudes y canalizar un programa social a todos los niveles. Entonces, nosotros en esa época lo que le exigimos a los partidos políticos antes que todo es unidad. Unidad con propósito. ¿Cuál es el propósito? Nosotros estamos planteando ahorita hay una lo llamada plataforma democrática que hicieron entre 10 partidos que se reunieron en Panamá. Nosotros los primeros que hicimos le mandamos una carta y lo felicitamos pero lo felicitamos como primer paso. Una reunión entre 10 partidos en Panamá es un paso pero eso no es suficiente. Tienen que ampliar. Nosotros le hicimos la carta a la plataforma exigiéndoles que amplíen la conversación que ingresen a más partidos más pequeños a la sociedad civil que no veo su presencia ahí. Entonces, para... Y exigimos que haya un programa de gobierno de emergencia para el próximo quinquenio o para el próximo seis años. De este programa sea un programa de emergencia que incluya los problemas de los hospitales, los problemas de salud, problemas de educación, problemas de los servicios, problemas de los salarios, problemas de los pensionados. Entonces, los primeros tres años que cualquiera de los candidatos que andan hablando de primaria, que cualquiera de los candidatos que ganan y tienen que cumplir con este programa de emergencia. No venir a cumplir con un programa grupal. Entonces, hasta el momento sentimos un poco peligro porque no vemos todavía que llegaron a un acuerdo. Vemos que tampoco conversan con todo el mundo. La sociedad civil está hasta el momento apartada. Está apartada. A mí me invitaron en nombre... Invitaron a nosotros a la mesa social y yo asistí en nombre de la mesa a la plataforma de Caracas. Y fíjense que... Para decirme que ellos están apenados con nosotros, apenados con nosotros, no nos han llamado porque en el reglamento que hay arriba todavía no dijeron cómo va a ser con la sociedad civil, cómo va a ser el canal de comunicación con la sociedad civil. ¿Cómo es posible esto? Eso es cuando debe ser el primer interés. Así me dijeron. Entonces, nosotros les dijimos que a nosotros. No es eso que buscamos nosotros ser parte de una reunión entre cuatro paredes. Nosotros vamos a trabajar por la unidad. Formemos parte de la plataforma o no formemos parte de la plataforma. Nosotros le exigimos a ellos que sean sinceros con la comunidad. Y con eso nosotros estamos satisfechos. Así es, Emilio. En la próxima parte porque ya se nos terminó el tiempo de este corte, queremos que hable de eso, de ese debate interno porque entiendo que dentro de la plataforma también hay visiones distintas, hay perspectivas diferentes y por supuesto hay corazoncitos de distintos colores, no lo sabemos. Pero bueno, ese debate a lo interno y cómo lograr un entendimiento que haya permitido primero una primera comunicación que hubo, yo la leí de ustedes hacia la plataforma, eso es el resultado de un consenso interno, de un debate interno. Entonces, eso lo vamos a hablar en la próxima parte con Emilio Rodríguez. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más del Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelin Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos resulta mucho más económico. Y 4134 6035 en Instagram www.prada.be Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los demás. Guía Astrología Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Ípico, esa misma frente al Terras Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram arroba bpterrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Ípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías DUNCAN Estación de Servicio Terrazas del Club Ípico Caridad de Servicio de Primera Clase RCR 750 AM Porque lo bueno une La red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por RCR 750 AM Regresamos al radar de los barrios y hoy pues estamos abordando un tema de interés ciertamente para los ciudadanos de interés porque estos caballeros que nos acompañan hoy los amigos de la mesa social de Caracas pues traen un planteamiento desde hace algún tiempo pues vienen haciendo no solo este uno por diez comunitario o social del que hablamos en la primera parte sino también ese llamado constante a la dirigencia política tanto de gobierno como de oposición a buscar ese entendimiento con las necesidades de la gente con esas necesidades humanas que tenemos sin embargo como también somos humanos entiendo que dentro del seno de la mesa social pues también se viene dando un debate pues de qué manera apoyar ese resultado que todos queremos en el próximo proceso electoral o en estos tiempos en el que también debe hacerse política en estos tiempos donde la política debe aplicarse con P mayúscula y por supuesto de la mano con lo social y creo que eso lo vienen haciendo los amigos de la mesa social dejábamos al aire esta pregunta para Emilio Rodríguez pues esas discusiones a lo interno el lograr un consenso que es tan importante pues que también se den el seno de otras organizaciones para el bienestar de los ciudadanos bueno primero queremos felicitar a los que creemos en la Virgen del Valle hoy y después nos guiamos por lo que las preguntas que están haciendo y nosotros que tenemos tantos años haciendo este trabajo social somos luchadores sociales y nos hemos descubierto nada nuevo porque lo que están habiendo ahora en Venezuela son cosas que se hicieron en la mal llamada cuarta república y por ello entonces ahora hemos visto que la gente se está incorporando a las necesidades de que nadie le está resolviendo sus problemas en las comunidades nosotros primero nos acercamos fue a las parroquias diciéndole que tenemos un muro de los lamentos y en el muro de los lamentos sacábamos nosotros las cosas de los padecimientos de la gente y después nos acercamos en ese entonces esos tiempos atrás al Real de los Barrios cuando andaba Chubo Torralba con nosotros igualmente la amiga de Bebelín y por ello entonces practicamos bien la parte social y llegamos a tener un coordinador social en Caracas a nivel de la MUT y por ello entonces nosotros nos crecimos y estuvimos trabajando en esas comunidades hoy en día se requieren casi lo mismo soñaba yo anoche le decía a Gustavo que yo veía a Chubo Torralba otra vez metido en esto porque alguien los llamó no sé quién sería una quictonita algo parecido pero sí verdad nosotros estamos dispuestos a seguir en las luchas sociales motivado a que esta desgracia que hemos tenido durante 23 años nos quitó las juntas parroquiales nos quitó las jefaturas civiles nos quitó un poco de cosas que en la cual era el acercamiento con el pueblo hoy en día hemos electo concejales y diputados y nadie los conoce porque anteriormente la gente se quejaba que el que estaba en la cuarta decía quién es ese concejal hoy en día quién es ese diputado andamos en lo mismo no hemos cambiado en nada y los problemas siguen peores ¿por qué? porque no hay quien los resuelva ahorita siempre le echan que si la demanda que hay por los Estados Unidos que otros lo agarran con el avión otros lo agarran con la pistolita y todas esas cosas parecidas y nosotros seguimos padeciendo el problema que asociar en Venezuela el caso Caracas que son 22 parroquias que están sufriendo esto por ello nosotros decimos bueno vale ¿qué hacemos? nos metimos con los sindicalistas de todos los grupos que existen y los buscamos unir y se medio unieron que por cierto han salido a protestar unidos por ello nosotros decimos y si no somos somos los mismos venezolanos que estamos padeciendo este problema porque estos señores que tenían antes fábrica y estaban en los ministerios y cosas esas porque no se unen ahora hoy en día con el asunto que llaman ONAPRE los unió todos ellos pues es la misma necesidad que tenemos la gente que vivimos en los barrios y por eso estamos tan desprendidos hoy en día estamos llamando a la unidad de nuevo de los venezolanos para hacer una sola conquista lograr que Venezuela sea socorrida sea por quien fuere que tenga dinero que lo venga invertida a Venezuela nosotros no estamos en contra de eso sino simplemente amigos vamos a abrazarnos de nuevo porque hay muchas necesidades en Venezuela y nosotros no es que estamos llenando las casas las parroquias de iglesias cristianas sino simplemente que la gente se está refugiando porque no consigue alguien que los dirija y ese es el problema existente que hay en todas partes que la gente dice y quien podrá salvarnos como decía el Chapulín Colorado nosotros no sabemos ¿por qué? porque los mismos compañeritos que hasta ahorita hay 43 aspirando no sé qué estarán aspirando pues iba a decir una grosería pero no la puedo decir todavía entonces ese es el problema que uno dice bueno ¿qué está sucediendo? vamos a unirnos todos así como estamos aquí en el Real de los Barrios así como estamos en la mesa social que nosotros no hay diferencia nosotros tomamos un café nos comemos una galleta nos echamos un chiste y estamos unidos por ello entonces seguimos el apoyo de que Venezuela debe unirse así es bueno Emilio me encanta esta intervención porque realmente nos has prácticamente dibujado estos ejemplos que es necesario traerlos a la palestra porque el tema de los trabajadores después de tanto tiempo y bueno para nadie es un secreto pues siempre hay diferencias a lo mejor este grupo no comparte criterios con este grupo pero todos persiguen lo mismo y ¿qué pasó? vino la ONAPRA y los unió la ciudadanía entonces también tiene que pensar no solo en un tema exacto en un tema laboral en un tema de servicios es un tema de calidad de vida que nos une por eso hablamos de los puntos de encuentro y le digo yo por ejemplo a mis vecinos que apoyan el proceso político que gobierna actualmente en Venezuela yo le digo bueno mira no buscamos la confrontación ya eso yo creo que no existe en las comunidades en mi espacio comunitario es así no hay confrontación siempre y cuando hay unos más radicales que otros pero ellos no hacen peso ¿qué pasa? que tenemos puntos de encuentro porque el basurero de la entrada cuando se desborda la quebrada te afecta a ti me afecta a mí esos son los puntos de encuentro que nos deben permitir que nosotros tengamos un aprendizaje y esa necesidad de buscar la alianza para exigir por ejemplo la reparación de la quebrada para exigir que recojan los desechos sólidos de manera oportuna y eso creo que lo viene haciendo perfectamente la mesa social ahora yo quiero hacer una pregunta un poco fuera de este contexto pero la mesa social son puros caballeros no nosotros la secretaria ejecutiva de la mesa social el nombre Gisleine Sánchez no lo ha ido con nosotros porque tiene un problema con su esposo en la casa que está y está un poco retirada de la de la actividad nosotros estamos cubriendo la actividad que ella puede hacer claro no no lo pregunto por lo siguiente porque generalmente en las comunidades y ustedes cada vez que traen a vecinos de distintas comunidades la mayoría son mujeres exacto es decir la mujer también juega un rol importante ojo y aquí no es un tema de feminismo aquí hay un tema de mérito y eso hay que dejarlo claro pero me parece importante pues esos puntos de encuentro el criterio de la mujer también porque el tema del ama de casa de la madre de la que lleva al niño al colegio también es muy importante y priva en esta toma de decisiones no hay duda no hay duda lo que pasa es que las mujeres de la mesa tienen sus ocupaciones porque tú conoces a Marta allá en el bar ah claro ella es de la mesa social lo que pasa es que tiene sus actividades y no puede ir a reuniones ni a por el estilo acabas de ver a esta flora ella es de la mesa social lo que pasa es que tiene sus actividades porque ella atiende una bodega y así sucesivamente hay gente que no puede ellas son las que mandan y ustedes son los que siempre será así eso siempre será así es Luisiana tenías una pregunta sí bueno a mí más que una pregunta es una ocurrencia este cuando cuando comentabas que nos une la tragedia y retomando un poquito ese comentario que ustedes hicieron que ustedes comenzaron con el muro de los lamentos se me ocurre a mí que por qué no utilizan nuevamente ese muro de los lamentos en las comunidades para ver si se unen indistintamente de la creencia que tengan del partido que pertenece tú como que eres adivina porque nosotros prácticamente estamos nosotros ayer hemos analizado eso y próximamente vamos a tratar de lanzar el muro de reglamento que comenzó en el valle vamos a tratar de lanzarlo en todas las parroquias de carácter que me parece buenísima la idea y eso viene complementando el uno por diez eso serían los diez problemas de cada sectorcito que se van a plasmarlo en un muro de lamentos bueno yo haría una propuesta porque bueno yo con esto del lenguaje soy muy muy quisquillosa más allá del muro de los lamentos que no se queden lamentos y hagamos un muro de las propuestas también de las soluciones porque en las comunidades y lo evidenciamos el pasado martes cuando nos reunimos con los vecinos de Katia era que siempre vienen de la mano con una propuesta bueno mira mi problema es este se está botando el agua por esto pero la propuesta es bueno la solución es óptima por esto y por esto y por eso y los vecinos promueven y ese es nuestro lema pues detectamos problemas y promovemos soluciones es el tema nosotros vamos a invitar al gobierno también que al lado del muro de la mente nuestro que haga su propio muro de soluciones porque ese se le corresponde al gobierno no no claro que nosotros hagamos el de las propuestas y después porque no ellos vengan y vayan tachando lo que ya se va o sea esos son los puntos de encuentro a los que yo me refiero ojo yo no estoy tratando de cambiar lo que la mesa social decide o los acuerdos que ustedes llegan pero bueno son propuestas ciudadanas pero yo también soy ciudadana de hecho ayer en la reunión que tuvimos en la junta directiva estábamos hablando de que vamos a tener una conversación con el Real de los Barrios para empezar a unir y unificar ideas planteamientos y y como se llama acciones juntos porque ese tejido social es esa misma ancla que nosotros queremos hacer con todos y en cada parroquia no es que tenemos militantes no hay personas que quieren un cambio y que de una manera de ancla se han metido a la mesa social y bueno ese es el deber ser porque queremos un cambio y el cambio tiene que empezar de la misma sociedad nosotros tenemos que empezar a alimentar la fuerza social esa fuerza que no aspiramos ser gobernadores alcaldes ni presidentes ni ministros ni equis pero que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta y que no sea una decisión netamente gubernamental sino que nosotros también como sociedad organizada seamos arte y parte de todas esas decisiones que se nos tomen en cuenta como una sociedad para que vaya a haber un cambio en Venezuela porque tiene que haber debate si no hay debate no estamos haciendo nada se toman decisiones en cuarticos en habitaciones en hoteles en restaurantes y nosotros nos quedamos y que te digan que hasta ahora no saben cómo va a ser la relación con la sociedad civil ahí hay muchas cosas que pensar sin embargo voy con lo siguiente cuando hablas de que hay que establecer debates una de estas propuestas que tal vez aquí abiertamente en el radar de los barrios les hago a las mesas sociales y si estos debates los llevamos al seno de las comunidades porque en las comunidades no solamente hay fallas en los servicios públicos hay fallas en cualquier otra situación pero también hay fallas incluso en las estructuras políticas y sociales de las parroquias entonces muchas veces y lo decías tú hace rato o lo dijo Aznan creo que fue Aznan oye oportunidad a la militancia y conozco de muchos partidos políticos que tienen de lado a la militancia partidista en las comunidades y bueno los llaman epa ya me tienes el padrón electoral y cuando no hay época electoral ¿qué pasa con esa militancia? entonces una de las propuestas es vamos a dar ese debate también en el seno de las comunidades con nuestros amigos porque todos somos amigos aquí vamos a estar claros cuando vamos a una comunidad saludamos al líder social saludamos al líder del partido político tal cual el amarillo el azul el rojo a todos hemos de una u otra forma coincidido en estas luchas entonces bueno yo creo que el tejido los hilos están el tejido hay que buscar comenzar a armarlo y ustedes yo creo que van por buen camino porque yo no no pienso ni a a emitir una opinión con relación a eso sino que es mi percepción ustedes van por buen camino nosotras de una u otra forma por eso hemos brindado esta oportunidad aunque suene pretencioso o hemos buscado esta alianza vamos a decirlo así con la mesa social porque sentimos que va por el camino correcto sin embargo bueno hay un hay un un camino que queda allí como que digamos en veremos y es ese enlace o esa respuesta por parte de la de la dirigencia partidista y también ustedes van por buen camino pero ni siquiera ha habido Aznan Gustavo Emilio ese acercamiento porque ustedes vienen sonando yo ahorita venía leyendo el twitter acá por cierto vamos a hacer publicidad a esta a esta cuenta de twitter que es la mesa social arroba mesa social uno en twitter y aquí hemos visto por supuesto la cantidad de denuncias la cantidad de insumos digamos así que puede tener cualquier precandidato de los cuarenta y tantos que hay como dijo Emilio para hacer aunque sea una llamada y decir hey amigos de la mesa social podemos reunirnos nos interesa lo que están haciendo cuente no ha habido algo de eso bueno nosotros forzando forzando la barrera anteriormente hemos participado en la en el frente amplio nosotros hemos participado nos han invitado hemos participado pero hoy va a ser algo un poco fuerte pero hemos sentido como que al burro lo invitan para la fiesta solo para que cargue agua o sea o sea cuando llegan nos invitan cuando llega la hora de tomar decisiones nos excluyen entonces nos invitan y nos toman como para hacer bulto para contar nosotros ya ya eso ya estamos ya estamos cansaditos vamos a atender cualquier invitación pero para hablar sobre planes sobre proyectos sobre cosas sociales pero invitarnos para decir mira cuánto voto hay cuánto voto hay eso no es tema de nosotros aunque nosotros no vamos a negarnos a participar en eso porque las elecciones se ganan en voto y la esperanza está en el cambio y nosotros vamos a trabajar para el cambio y un llamado le decimos a los partidos políticos en la humildad y la amplitud está la unidad y en la unidad está el cambio así que y el éxito está en su mano cada uno que asuma su responsabilidad nosotros vamos nosotros hay gente que nos dice y ustedes van a participar en la primaria ustedes tienen candidatos si tenemos candidatos nuestro candidato se llama unidad unidad y cambio ese es nuestro candidato por lo tanto cada cosa cada acción de cualquiera de esos partidos que va afectando esa unidad nosotros vamos a desmarcarar vamos a ir en contra de ella porque somos celosos de la unidad porque estamos claros que el cambio el cambio del nivel de vida solo viene a través de la unidad así es bueno vamos de esta manera a nuestra segunda pausa comercial acá en los estudios continuamos con nuestros amigos Emilio Rodríguez Adnan El Asmar y Gustavo Molina de la mesa social de Caracas el tema bueno el tema es complejo mucha gente no quiere como quien dice nadar en aguas profundas pero hoy estamos hablando de estas exigencias que desde la mesa social llegan o salen para el seno de las estructuras políticas de la plataforma de como le quieran llamar porque aquí hay un tema que atender y son las necesidades humanas de la gente que deben ser resueltas de forma pacífica electoral que es en lo que creemos vamos a nuestra siguiente pausa y ya regresamos usted está escuchando el radar de los barrios con Evelin Martínez y los voceros de las comunidades del país solo por RCR 750 AM porque lo bueno une en este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento esa energía también nos involucra a cada uno de los años guía astrología descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas también van a buscar nuevas formas de crecer contactarse con el arte con la belleza guía astrología todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une la red de ciudadanos y su comunidad es el radar de los barrios por RCR 750 AM regresamos al radar de los barrios seguimos conversando con los amigos de la mesa social de Caracas sobre este tema tan interesante como es el debate que se está dando con miras a lo que son unas elecciones para el año 2024 y vamos a escuchar la opinión de Emilio cuéntanos Emilio bueno si llegamos al 24 esto sería bueno porque Venezuela tiene ya un norte y ese norte es que hoy en día no se habla de política en las comunidades porque le tienen a todos de una parte y de la otra parte como que tuviesen escama en el cuerpo pareciera que cuando ven un político parece que verán la harina amarilla esa que está de moda por ahí dando vueltas es por ello entonces que nosotros debemos pensar que las comunidades los veintitantos estados que tiene el país y los 335 municipios debemos escoger a quien verdad se parezca a nosotros porque no han metido tanto embuste en estos tiempos que ya la gente no cree ni en los cómicos por ello queremos que ahora no es que venga alguien a hablar bonito porque es doctor es licenciado es arquitecto es ingeniero no y tampoco deben ganar con payacerías porque el pueblo está cansado de tantas cosas fíjense lo que ha pasado en el mundo exterior que han ganado elementos y al día siguiente lo están tumbando lo están derrocando no sé qué cosa porque parece ser que ya la gente no cree en nadie nosotros tenemos que recoger pavilo y decir compañero vamos a unirnos todos para ver qué va a pasar con Venezuela porque tantos embustes en que nos hemos metido en todos estos años que de pronto la gente dice ¿en quién creo? José Gregorio hazte ¿qué es lo que se va a hacer José Gregorio? santo santo José Gregorio hazte para que vengas siquiera para que seas candidato porque aquí los demás no creemos hay muchachitos jóvenes diciendo cosas y hay viejitos que están imitando a otros entonces uno dice ¿cómo es esto? ¿por quién se va a inclinar el pueblo? no sabemos porque la gente dice no va a venir por ahí a alguien que nos va a salvar el chapulín colorado creo que murió ¿no? sí señor sí murió el chapulín colorado entonces no hay quien nos salve Gustavo bueno yo soy muy optimista yo creo que la cosa estaría fácil si los políticos este salieran a tiempo a hacer contacto con la gente a escucharla hay que lavarse los oídos hay que empezar a escuchar a la gente porque Venezuela está en un momento crucial muy delicado sabemos que la otra parte que nos gobierna está muy débil y eso se vieron en las elecciones estas pasadas las palizas que se daban entre una cosa entre un componente y otro eran increíbles y la parte opositora es fácil porque las comunidades ya entienden de demagogia de populismo cuando salen estos candidatos que dicen no yo voy a medirme solo ya nosotros sabemos que por donde van los tiros por allí eso no van a llegar ni a la esquina porque solo es egoísmo y otros que salen en campaña nada más que en el momento electoral y eso es lo malo nosotros tenemos que mantener una campaña permanente el contacto con la gente permitir que la gente hable diga converse debata o sea que plantee y tomarlos en cuenta porque ese es el gran problema que no nos estamos escuchando no nos estamos integrando por eso porque no nos escuchan y ahí es donde está el problema o sea el llamado es vamos a escuchar o sea el llamado a las dirigencias políticas este que escuchen a los dirigentes de base que entren en debate y que como dice Emilio que hablen el mismo lenguaje o sea tómame en cuenta claro y es que nosotros y me voy a poner yo en en mi posición de ciudadana lo que queremos es que que se escoja un candidato único que represente lo bueno no los intereses no lo vamos a decir así pero que represente a la sociedad en miras a esas candidaturas a esas elecciones presidenciales que vienen no nos interesa quizás que sea de un color de otro lo que sea pero que escoja que represente que reúna que se identifique con nosotros que se identifique con toda la gente y que todos lo apoyemos en conjunto no queremos más nada realmente llamamos a la amplitud y no encerrarse permitir que todo lo que desea medirse en la primaria darle chance que se mida y muy importante que no utilice el dinero como una traba para no dejar a la gente participar muchas veces en las elecciones primarias dicen mira para financiar no señor es una forma para conculcarle el derecho a la gente para que no pueda participar tiene que ser amplio inclusive hay otra cosa que está pasando dentro de los partidos políticos no están permitiendo la democracia interna están imponiendo el candidato a ver lo que quiera entonces eso va a generar como ocurrió en las municipales entonces eso va a generar que salga gente de adentro del mismo partido a hacerse sola aparte y esto genera y no estamos hablando de un solo partido es de todo porque nosotros somos amigos de todos los partidos y somos críticos a todos los partidos entonces tiene que permitir que haya democracia interna para que ese partido saca su aspirante natural electo por las bases de los partidos porque mientras más sanos que sea el proceso más resultados positivos tenemos y los venezolanos ya no queremos más fracasos de verdad estamos cansados del fracaso yo creo que ya no aguantamos más lo que decía Emilio por un lado que me parece súper coherente en este momento pues hay mucha juventud como no necesitamos juventud necesitamos como dicen algunos caras nuevas pero también se hace falta la experiencia hace falta la experiencia pero un conjunto de ambas cosas unos muchachitos por un lado pidiendo algo unos viejitos por allá también pidiendo otra cosa como decía Emilio y ahora yo pregunto ustedes pues me están hablando de un proceso de primaria me están hablando de la amplitud de la unidad del del liderazgo genuino en el seno de los partidos y yo pregunto o sea si el mecanismo si el mecanismo no fuera las primarias sino un consenso que también lo he escuchado por allí que cree la mesa social que pudiera ocurrir allí porque bueno recordemos que no es solo un mecanismo hay muchísimos uno de los mecanismos por ejemplo aparte de la primaria y el consenso sería la sensatez de la mayoría de los precandidatos que he visto por allí porque aquí debe privar eso la sensatez y decir ya va voy a dar un paso atrás y que no tengamos que escoger entre 43 sino de repente entre 3 ¿sabes? o sea hacer un autoanálisis y un filtro genuino que surja de el tener algo de conciencia y decir bueno me aparto de esto dice nuestra amiga Luciana tienen que madurar perdón madurar no tienen que concretarse y llegar a la sensatez yo si creo en eso la sensatez porque si yo soy aspiro a ser candidato y no reúno las condiciones necesarias y veo que otro tiene mayor fuerza yo me uno a esa fuerza eso es sensatez eso es eso no le va a quitar nada más bien lo van a enardecer pues la población lo va a tomar en cuenta porque lo que necesitamos son gente comprometida con el país no con su línea ni con sus intereses personales a la población completa mira hay un descontento si los hay los partidos o los dirigentes del partido tienen que buscar un atractivo que llegue el mensaje que convenza porque hasta ahora muchos no han llegado con ese mensaje tienen que tener una agenda que traiga la atención de la gente que va a votar y las sociedades civiles tienen que hacer lo que tienen que hacer ese trabajo tienen que llegar a los sectores tienen que quitarse los zapatos con tacones y los zapatos de lujo y ponerse el zapático de goma y es que eso tiene que ser permanente en tiempos de elecciones y en tiempos de no elecciones porque el trabajo de crecimiento es todos los días así como me levanto desayuno almuerzo y seno yo creo que en la sociedad organizada tiene que haber ese tipo de trabajo diario diario para que podamos llegar a algo positivo y hacer el cambio que todos necesitamos bueno el 3 de octubre es el día de los vecinos nosotros vamos a estar presentes también ese día de los vecinos vamos a invitar a Ború para que se ríe ese día con nosotros gracias hija porque nosotros siempre estamos pendientes del pueblo y el pueblo debe estar pendiente de nosotros gracias hasta aquí invitarlos a todos que estén vivos para el 3 de octubre amén yo hago un llamado a la comunidad a los ciudadanos que no se aíslen el hecho de que no estamos conformes el hecho de que estamos bravos es una crisis que vamos a montarnos un bloque y nos vamos a suicidar tenemos que buscar la solución buscar la solución de nosotros mismos la mejora entonces eso a través de qué a través de la participación y ahora viene una primaria que dicen entonces ven ustedes cuál es el dirigente que más les convenza participen eligan al más hedonio a la sociedad civil organizada no se limiten a criticar a mandar crítica hay oportunidad de propuesta por favor realicen cada uno de ustedes propuestas comuníquense entre nosotros no somos la mesa social estamos abiertos a discutir con cualquiera de las sociedades civiles como para tener un punto de vista en común y planteárselo a los partidos políticos porque la idea es la cooperación para lograr una solución y a los partidos políticos por favor no se encierren no se encierren no queremos tener candidatos queremos tener presidente y queremos cambio así es bueno muchísimas gracias a Tnán Emilio a Gustavo todos de la mesa social de Caracas por este programa del día de hoy también por la entrega y la sensate yo creo que esa es la palabra del día de hoy con que han pues demostrado exigido planteado todo este tema muchas veces difíciles de abordar en estos espacios gracias por supuesto a mi compañera Luisiana por acompañarnos y de esta manera nos despedimos en la mañana de hoy quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos activistas líderes sociales comunitarios monitores que hacen vida en nuestra asociación civil radar de los barrios desde RCR nos apoyó en el control técnico Jan Bururú Martínez en la gerencia general Jaime Nestares en la producción de este espacio estuvo Yelix Adonís en la gerencia de producción Wilitz Arcaya y quienes hablamos para ustedes en la mañana de hoy Luisiana Caicedo y Eveline Martínez feliz día de la Virgen del Valle patrona de Oriente pero también pues muchos caraqueños somos devotos de ella así que bueno feliz día de la Virgen del Valle y nos despedimos pues esto fue el radar de los barrios 17 años detectando problemas promoviendo soluciones hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el acero urbano donde solo te besan cuando llueve el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 Aero